Como están, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. Pase largo por arriba de todos. ¡Ay, qué lástima! Se va larga esa pelota. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba, Claudio. Con los laterales bien adelantados, o sea, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además, suma gente al circuito ofensivo. ¡Pelotazo largo y al espacio! ¡Llega justo quirúrgicamente para rechazar! ¡Es un fierrazo descomunal! ¡Pudo ser golón! ¡La juega profunda! ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera! ¡Desborde por el lateral! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡La abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Parece que quieren tirar un centro desde ahí! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Forozaro Saki desde arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio sin faltar y ganar la posesión! ¡La juega se la manda! ¡Largo y al espacio! ¡Pasa al medio! ¡Qué lástima! ¡Era buena! ¡Viva! Termina la primera mitad ¡Nos vamos al descanso! Ha sido un primer tiempo bastante entretenido Sin goles, es cierto, pero se mantiene la intención en la segunda mitad Y eso seguro va a cambiar Ahora el señor Alderromo Lechapacase nos da su opinión de este primer tiempo No existe pero ni la más mínima posibilidad de que esta estrategia funcione Sin actitud no van a crear situaciones de gol Absolutamente ninguna ¡Nos vamos al descanso con un 0 a 0! Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos Todo está demasiado igualado Seguimos 0 a 0 ¡La juega bien hacia adelante! Traba presiona y recupera el balón Se están haciendo esperar los goles Llegarán todos juntos en la final, me pregunto Interrumpe el ataque interceptando al balón Estaba muy concentrado Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido espectadores de lujo Es un partido demasiado trabado Hay mucho roce, poca claridad Y así va a ser bien difícil que uno de los dos marque un gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Allá va a festejarlo con su gente! ¡Y por fin la metieron! ¡Ahora puede salir adelante! Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y decisión ¡Aplaudan señores! ¡Así es como se hace un contraataque perfecto! ¡Volvemos con el marcador 1 a 0! Vamos a ver si el entrenador sigue apostando por su idea de juego O se arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo Pero ojo, no demasiado ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Se escapa por el lateral A ver si puede... ¡Ahí está el cabezazo! Abre el juego y lateraliza el ataque ¡Gran jugada! Atención, se mueve por el costado Puede venir al centro La cruzan al medio Ahí saque lateral Va llegando al centro ¡Gran arriba y cabecilla! ¡Erraron a otro cabezazo! Erraron, pero crearon varias oportunidades por fuera Y eso, claramente, es una muy buena señal ¡Gran arriba! ¡Gran arriba y todos! ¡Gran arriba y a otro cabezazo! Nada más, el árbitro marca el final, se ha terminado el partido